Hola que tal amigos de Erizo México, en el video de hoy les vamos a mostrar como tienen que alimentar a su erizo. Recuerda que son animalitos que pueden estar comiendo todo el tiempo y además tienen una tendencia a ser gorditos, así que es de suma importancia que cuidemos el porcentaje de grasas para que tengan una vida muy sana. Los alimentos básicos de los erizos son las croquetas para gato, bajas en grasa y altas en proteína. También hay croquetas especiales para erizo que se pueden conseguir fácilmente en veterinarias o tiendas de autoservicio. Además tu erizo puede comer alimentos complementarios, más o menos un 80% de su alimento base tiene que ser croqueta y un 20% de alimentos complementarios. Pero que pueden comer, se divide en tres grandes grupos, el primero son frutas y verduras, las grupos favoritas por los erizos son la manzana y la fresa. De forma adicional el otro grupo son las proteínas, recuerda que puedes darle pollo, especialmente pechuga, comida magra, que sea alzatén, sin sal y sin aceite. Además puedes darle claras de huevo, las claras tienen que estar de la misma forma preparada que el pollo y atún en agua, que no tenga aceite. El otro grupo son los alimentos vivos, el alimento vivo más común en los erizos son los tenebros, son pequeños gusanitos que se crían directamente en un credero que no puede recorrer el jardín y le van a hacer mucha ayuda a tu erizo, especialmente cuando ellos se encuentran en dificultades que no puedan comer otra cosita y son un premio excelente para que pueda ganar su suficiencia. Ahora que sabes lo fácil que es alimentar a tu erizo, ¿qué esperas para obtener un rock? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir todas nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. Cualquier duda que tengas, no olvides dejarla en los comentarios que con mucho gusto nosotros la vamos a estar resolviendo. Mi nombre es Chastaino Madujano. Y el mío, Alex Herrano. ¡Hasta el próximo Erizo Team!